Don Eduardo Cecia, compañeros en estudio, resumen 30 segundos este avance informativo porque a las 6 de la mañana iniciaba la inspección por parte de las autoridades de Sinajer y Copeco acá en el Estadio Nacional para hacer en dos vías, transformar el Estadio Nacional en el centro de triaje más grande de la ciudad capital o el centro de vacunación más grande. Acá será instalado estos 12 objetivos que tienen las autoridades de Sinajer y Copeco. La evaluación comenzaba a partir de las 6 de la mañana, pero la han pasado para las 8 de la mañana. Ya hemos dialogado con las autoridades y será parte de 12, 12 centros de vacunación o de triaje más grande que abrirán en los próximos días para dar a conocer la aplicación de la siguiente jornada de vacunación porque están atrasados, dicen las autoridades, en cuanto a aplicar vacunas COVID-19 por la cantidad que ya han sido ingresadas a nuestro país en los últimos días. Acá, esta parte que está mostrando mi compañero Miguel Ordóñez, sería el ingreso a este centro de vacunación o de triaje que sería convertido el Estadio Nacional. La evaluación pasará a las 8 de la mañana, acá estaremos pendientes para saber por fin la determinación de las autoridades de Sinajer, los cuales inician a evaluar 12 puntos hoy. Hoy van a evaluar 12 puntos para convertirlos en triajes y centros de vacunación para continuar con estas jornadas acá en la ciudad capital. Y aquí se inicia, precisamente en el Estadio Nacional. Ya estaremos dialogando con las autoridades para profundizar mayores detalles sobre la información que ya hemos obtenido por parte de los mismos. Junto a Miguel Ordóñez, yo regreso con ustedes. Bueno, Alex, o es triaje o es centro de vacunación, pero tiene lógica las dos cosas. Me parece que un centro de vacunación grande, excéntrico, hay parqueo durante... Podría ser rápido, podría ser el proceso rápido. No, dentro también hay enorme espacio, puede hacerse de las dos maneras, vehicular y con personas a pie. Y además de eso es céntrico. Pero si fuese un triaje, ¿cómo sería? ¿Ah? ¿Cómo sería un triaje ahí? Yo por eso, por eso, por eso de los toitos, no es cerrado. Abajo de las gradas. No es cerrado. No, pero no han arreglado, no han reparado las gradas que estaban dañadas en el Estadio Nacional. Sí, pero hay otra área específica ahí, el triaje sería en la grama. Tendrían que poner carpas o... Sí, o sea... Ay, sí, pero que no vayan a hacer carpas que corten 5 millones. Ahora, sí me parece que tenga lógica para vacunar masivamente. Para vacunación. Para vacunar masivamente, sí le miro lógica. Bueno, habría que ver cuál es el proyecto que ellos tienen en mente, cómo lo establecerían ya en su lugar. Tiene que ser un proyecto rápido, o sea, si van a construir o van a hacer esos biombitos que hacen en algunas ciudades y departamentos que he visto, que un día debería de evaluarse si realmente los alcaldes han invertido realmente todos esos fondos en lo que se requería para atender a pacientes COVID. Pero bueno, vamos a esperar qué dicen las...